Hola, amante de las plumerias. Debido al vídeo anterior llamado Fertilizando Plumerias, he recibido varias preguntas desde México, Venezuela y Nicaragua sobre este producto llamado Activación, que básicamente es un complejo microbiano vendido por la empresa Troup en España y él mismo no puede adquirirse de momento en los mencionados países. Si queréis saber más sobre este producto, abajo en la descripción os dejo un link directo al vídeo que explica en profundidad de qué se trata. He creado el presente vídeo en su primera parte a raíz de dos inquietudes propuestas por estos seguidores. 1. ¿Existe alguna manera de crear por nosotros mismos un complejo microbiano para así incrementar y mejorar la vida de los suelos o sustratos donde tenemos plantadas nuestras plumerias? Y 2. ¿Qué técnicas alternativas existen para dar vida al substrato de nuestras plumerias? Estas inquietudes son muy interesantes, porque recuerden que todo suelo vivo aportará mayor salud y vigor a nuestras plumerias. Casualmente, unas tres semanas antes de lanzar este vídeo, tuve una conversación e iniciación a varios temas súper interesantes en torno a la vida microbiana de los substratos aplicados a la agricultura ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Desde ya, quiero agradecer a un seguidor de mi canal y cuyo usuario en Instagram es Kanatstan, ya que a raíz de sus interesantes comentarios en este post que hice en mi cuenta, nos pusimos a hablar en privado en torno al concepto de Corium Natural Farming o también conocido como Yadam Organic Farming. Toda esta info me pareció tan interesante que entre las recomendaciones de este seguidor y mis propias investigaciones, quería compartir mi primer test de todo esto aplicado a algunas de mis plumerias con todos vosotros. Empiezo esta primera entrega con uno de los muchos métodos para mejorar la vitalidad del substrato de nuestras plumerias y así darle una solución alternativa a las inquietudes de mis seguidores que he mencionado al principio de este vídeo. Conocido en inglés como JMS, que significa Jadam Microbial Solution, voy a mostraros la técnica para crear esta solución microbiana. Para que este vídeo no sea excesivamente largo, os dejo también en la descripción un listado de links y recursos muy interesantes, tanto en español como en inglés, relacionados con el método Jadam. Como se aprecia en pantalla, hay webs especializadas que dan mucha info en profundidad sobre los orígenes, conceptos y objetivos de este método muy aplicado, como he dicho, en la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para realizar esta solución microbiana, solo necesité los materiales que aparecen en pantalla y que todos tenemos en casa, a excepción de las muestras de tierra, que os comentaré en breve de dónde las he sacado. Necesitaréis dos patatas cocidas, 50 gramos de sal marina pura, aunque si viven cerca del mar, pueden emplear hasta 100 gramos de agua de mar, 100 gramos aproximadamente de muestras de tierra reconectadas en montañas, parques o bosques, y en breve os daré más detalles importantes sobre el tipo de muestras, una bolsa de tela, un contenedor donde colocaremos el agua para crear nuestra solución microbiana o JMS, dos o tres piedras para que funcionen como pesos y mantengan las muestras contenidas dentro de la bolsa en el fondo y evitar que floten, y 15 litros de agua de lluvia o agua reposada sin cloro. Se entiende que podréis ajustar estas cantidades para hacer toda la solución microbiana que necesitéis, como por ejemplo hacer la mitad de esta cantidad o la mitad de la mitad según vuestras necesidades. Sobre las muestras de tierra, en mi caso, y viviendo en una ciudad como Barcelona, sin muchas opciones de bosques o parques cerca de mi casa, he recogido muestras de tierra similares a las recomendadas para crear el JMS en un parque muy cercano y con la ayuda de mi pequeño Bruno. Técnicamente, se recomienda siempre capturar la vida microbiana presente en muestras de tierras que estén cercanas a vuestro hábitat, ya que existe evidencia de que estaríamos trabajando con la vida microbiana que mejor se adapta a nuestro entorno. Este concepto lleva en inglés el nombre de IMO, que significa Indigenous Microorganisms, por su traducción en español, microorganismos autóctonos. Es muy importante tomar sobre todo muestras de tierra que estén debajo de hojas descompuestas o en fase de descomposición en las bases de los árboles, ya que es allí donde estarán los microbios que queremos inocular y alimentar en nuestro provecho para mantener luego en estado vivo y activo el sustrato de nuestras plumarias. Realizar esta solución microbiana es tan fácil como lo estáis viendo en pantalla. ¡Gracias! 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 Realizado el J.M.S. he aplicado el mismo, sin diluir, en esta plumaria de la variedad Kimi Moraini y también lo he aplicado esta vez diluido en una proporción de 1 a 10 en esta pequeña plumaria de la variedad Sun Splash. Pese a las advertencias de que la carga microbiana del JMS es alta, quiero bajo mi propio riesgo testar qué pasa si lo aplico diluido o no en estas dos plumarias y comparar los resultados. Después de casi dos semanas investigando, no he encontrado materiales relacionados sobre el método Hadam o esta solución microbiana aplicada a las plumarias. Así que ya me conocéis, a mí me interesa mucho la experimentación y el testeo, para así aportar datos a futuro que nos puedan servir a todos. Y bien amigas y amigos amantes de las plumarias, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos.